Bueno, bueno, actualización nueva en Autocombruto y eso quiere decir que sale banner nuevo y eso quiere decir que igual me estampo en dicho banner. Sinceramente, tengo que ver las características del mismo porque ya sabéis que mola estamparse en banners que tengan, por así decir, steps, ya no por nada, sino porque te regalan un multi en el cuarto. Y además tenemos la oportunidad de conseguir un ticket gratis de ulti, que eso mola muchísimo más. Así que vamos a verlo todos juntos, sencillamente no he visto absolutamente nada, pero entiendo que habrá salido algún personaje nuevo porque sé que ha salido el reiki de Madara. Aunque bueno, claro, si ha salido el reiki de Madara igual no ha salido nada nuevo, pero bueno, tenemos 50 Shinoites ya de primera porque tenemos por ahí detrás un login bonus. Vamos a ver qué más nos va a traer, básicamente es un login bonus de verano, 10 tickets, 10 tickets, 50 Shinoites, un total de 150 Shinoites. No sé si habrá más después de este, pero bueno, 150 Shinoites, 20 tickets, está bastante bien. Y vamos a ver si tenemos algo más, de momento parece que no. 5 Shinoites como siempre y vamos a ver qué nos encontramos, vamos allá. Vamos a ver por aquí, vamos a ver por aquí, tenemos un... vale, tenemos el nuevo Summon de Madara, que esto... En el cuarto... En el cuarto multi te dan un 10 más 1 gratis. ¿Te da un 10 más 1 gratis o el 1 es el gratis? Esto es lo que me tiltea, hay que fijarse bien en esto. Porque claro, Step 3... vale. Vale, 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 vale. Todos los Steps son 10 por 1, o sea, 10 más 1, por 500 Shinoites. Pero si llegas al Step 3, el Step 4 es free, es gratis. Debería ser gratis. Es muy posible que me estampe en este banner. Correcto, mira, aquí está. Vale, 500 Shinos, 500 Shinos, 500 Shinos y gratis. Es muy probable que me estampe porque Madara es de lejos mi mejor carta. Y aunque no me guste mucho abusar de los Ochijas, ya lo sabéis, Madara en este juego yo creo que es una auténtica bestia. Y podría tener un buen personaje para la siguiente Sam, para poder hacer algo. Pero sí que es cierto que no me gustaría estampar 1500 Shinoites por la cara. De nuevo, el aniversario de este juego creo que es en noviembre o algo por el estilo. Así que queda muchísimo. Pero aún así, pues supongo que me dolería. Mira, tenemos otro día, otra semana de estos de singles gratis. Eso mola. Y luego tenemos otro multi de estos de 5 estrellas asegurado. Tenemos por aquí, bueno, no sé si tendrá algún rate up, algo por el estilo, a la ulti de Sonade y la ulti de Killer B. Pero no os las enseñan. Y luego tenemos el replay pick up. Van a poner otra vez una misión de Gara o algo por el estilo. Nada, esto no lo hagáis nunca caso. Y tenemos otra misión de este estilo. ¿Qué es lo que nos ofrecerán como recompensa? Pues ahora lo veremos sin más. Pero parece ser que... Uff. Parece ser que... Que vamos a necesitar ciertos personajes. No sé si se podrá hacer un multiplayer. No sé si se podrá hacer un multiplayer porque esto sería un problema. Nos darían esto. Vale. No sé si... Imagino que también nos darán algo extra. Team Battle. Que últimamente no me apetece muchísimo jugar, la verdad. No os voy a mentir. Pero básicamente tenemos cosas interesantes, ¿no? Lo que quiero saber es cuál es la recompensa de esto. Por lo visto no hay, de momento... Sinobites. En algún momento quizás sí que las haya. Pero por aquí no las encontramos. Luego tendríamos la misión de Madara. Que por algún motivo no la tengo farmeada. La han reseteado. Vale, vale. Están reseteando las misiones. Esto es buenísimo. Parece que cuando salen los replays y esto es algo que no me había fijado yo en su momento. ¿Pero por qué hay tantas? Ah, vale. No, es la misma. Te digo por qué hay tantas. Yo también es que soy bastante imbécil. Pero bueno. Nice. 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 Esto de que reseteen las recompensas de las misiones mola un montón. Si lo hiciesen en el Naruto Blazing sería una auténtica locura. Pero vamos. Que hay que hacerlo para conseguir más sinobites. Y lo que me queda es la duda de si tirar o no al banner. Yo creo que sí que lo voy a hacer. Yo creo que sí que lo voy a hacer. Porque me parece un banner bastante interesante. Pero... Es que me da muchísimo asco tirar a los Uchijas. No tengo nada... Sí que tengo algo así en contra, la verdad. Pero es que los Uchijas últimamente me tienen muy tilted. Ya lo sabéis. No molan. No molan los Uchijas. No molan. Y menos Madara. Madara es muy pesado. Madara en el Blazing me tiene muy tilted. Y aunque sea siempre una carta increíblemente buena. Pues me tiltea, la verdad. Sí que estaría bien, yo que sé, tirar un multi. Y que me saliese de primeras. Y no tener que preocuparse más. Pero es que es complicado, ¿no? Tenemos aquí también el single. Que ojo, si saliese en el single ya sería un cachondeo, ¿no? Ya tenemos la ulti. Para aumentar el poder de nuestro Madara. Y se acabó. Pero me da a mí que no caerás a breva. Tuvimos un montón de singles gratis en el... Tiramos un montón de singles gratis en los... Vale, no. Mucho era pedir. Pero ojo, esta carta no la tengo. Este es el Sasuke 2. Sasuke CM2, si no recuerdo mal. Ni tan mal, la verdad. Ni tan mal. El Chidori Negro. Mola, mola. Esta carta es buenísima. Esta carta me gusta muchísimo. Pero bueno. ¿Qué hacemos, gente? ¿Qué hacemos? A ver, la cosa es que repito. Para el aniversario queda muchísimo. Me voy a quedar con menos de 1000 Shinovites. Que ojo. Son casi dos multis, ¿eh? Estamos muy bien. Nos estampamos. Con esta nueva mecánica de 10 más 1. Vamos allá, va. Vamos allá. Vamos a estamparnos. Me voy a quedar con... Con 900. Si no se contar mal. Igual se conta mal, ¿eh? Pero vamos. Creo que con 900. Aún no he recogido las recompensas de... De la caja. Pero vamos. Con bastantes. Con bastantes. Así que vamos a estamparnos en este banner, gente. Y seguramente lo tiremos todo. Porque mola lo de tener un multis gratis. Así que... De momento no tenemos animación. Estaría guay. Tener ultimate, ya lo sabéis. Y sobre todo, pues... Me estás tilteando muchísimo. Me estás tilteando muchísimo. Me estás tilteando muchísimo. En fin, no le hago ascos porque... Es una ulti tochísima, ¿no? Pero me estás tilteando muchísimo. Lo que acaba de ocurrir me está tilteando muchísimo. En fin. Vamos a confiar en que va a haber más... Que va a haber más ultis, por favor. Que va a haber más ultis. Pero bueno. Este Jutsu... ¿No lo tengo? Oye, pues pinta bien, ¿eh? ¿Pinta bien? Este sí lo tengo. Y me merece muchísimo la pena. Porque lo tengo al uno. Y ya sabéis que Minato es una de mis cartas favoritas. Pero tío, ¿pero qué está pasando? ¿Pero qué? Vale. Jutsu nuevo de Madara. Perfecto. Qué bonito es el arte, de verdad. Qué bonito es el arte. No he visto nada de los Jutsus. No he visto absolutamente nada. También es cierto que le podríamos haber echado un ojo antes de empezar a sumonear. Pero parece ser también que era el momento de sumonear, ¿eh? Parece ser que era el momento de sumonear. Tenemos ya un Jutsu del nuevo Madara. Con Dupe. Perfecto. Esto está guay. Faltaría, obviamente, el otro. Que imagino que habrá otro porque tampoco lo he mirado, repito. Ahora le echamos un ojo. Y la ulti, ¿no? Que nos ha salido el troleo de la ulti del Madara, ¿no? Pero de la anterior ulti. Lo cual ha sido un troleo increíble. Pero bueno, no sé. Vale, aquí creo que este era el último, ¿no? Vale, perfecto. Aquí tenemos el 10 más 1. Tenemos esa nueva carta. Tenemos el Dupe de... Me cago en todo, tío. Es que me tiltea, ¿eh? Me tiltea bastante. Pero bueno. No, vamos a verlas. Porque no las he mirado. Yo también soy bastante imbécil. Vamos a ver la ultimate. Porque imagino que estará bastante tocha. Igualmente, aunque no estuviese bastante tocha, ¿no? Tenemos un gran personaje aquí. ¿Cómo me movía yo por aquí? Vale. La R. Let's go. Vamos a movernos por aquí. R. Es una tontería esto. Es que lo rompe toda la sala, tío. No sé si tendrá alguna zona por detrás que no la rompa. Pero es que esto es una tontería. Es que es lo que me da rabia Naruto Kroporuto. Que chetan personajes porque sí. Vale, Madara es uno de los dioses de esta historia, ¿no? Pero joder, macho. Manipula la energía de la forma perfecta del Susano. Ataca causando Massive Damage a todos los enemigos en el mismo piso. Es decir, igual ni siquiera tiene algo por detrás. Y aparte nos incrementa el ataque y el hit de crítico. Vale, absurdo. Vale, esto simplemente supuestamente hace daño utilizando un Susano. Vamos a verlo. Otro ataque en área, ¿verdad? Vale, vamos a quedarnos aquí. Y vamos a ver que deberíamos romperlo absolutamente todo. Vale, no. Solo lo que tenemos delante. Solo lo que tenemos delante. No está mal, ¿eh? No está nada, nada, nada mal. Quizá incluso lo prefiera al Jutsu que hay actualmente de cuatro estrellas del Susano. Y aquí tenemos el otro. A ver, el objetivo es obviamente ulti, ¿no? El objetivo es ulti. Porque ya que tiramos, tiramos bien, ¿no? Pero... Sí. Ya sabéis que siempre da un poquito de miedo. Vamos a quedarnos un poquito aquí y vamos a ver el Jutsu. A ver qué es lo que hace exactamente. De este creo que sí que voy a seguir prefiriendo el de antes. Aunque, bueno, todo depende. Ahora miraremos los añadidos que tienen estos Jutsus. Quizá dejen algún DOT. Aunque, bueno, el otro también lo deja. Cuando digo DOT es Damage Overtime. Daño en el tiempo. El otro Jutsu de Madara también lo deja. Pero aquí lo que hacen es... No, simplemente causando daño, por lo visto. Bueno, un buen re-kit, la verdad. Un buen re-kit. Pero yo quiero la ulti. Quiero la ulti que lo ha roto. Y lo hemos visto ya. Menuda pedazo de ulti. Me ha tinteado muchísimo, de verdad, que ese cinco estrellas haya sido la ulti anterior. Porque eso, es que, eso me ha dolido. Eso me ha dolido. Porque si hubiese sido una ulti nueva, pues tío, tira que te va. Pero es que... Venga, va. Confianza, va. No hay temor, no hay temor. Va a salir. Sabemos que va a salir. Tenemos cuatro multis. Tiene que salir. Y si no sale, pues me mereceré haberme estampado en este banner. Por imbécil. Pero yo creo que va a salir, gente. Vale. Este me viene bien. Jutsus del Sasuke. Porque no tire nada en sus banners. Este creo que también me viene bien. Este parece ser que va a ser un multi bastante, bastante bonito. Tres estrellas. Tres estrellas. Vale, parece ser que todos los cuatro estrellas que han salido en el anterior multi no han salido aquí. Ni uno. Absolutamente ninguno. Nos quedan solo dos multis, gente. Me da miedo. Me empieza a dar miedo. Pero vamos. Aún hay confianza. Aún hay confianza. Va. Por favor. Va. Que no sea como... Recordad que yo en el aniversario, cuando tiré al Madara, no me salió ninguno en cuatro multis, eh. Hay que tener esto en cuenta. Ni uno en cuatro multis. Me salió al quinto. Pero bueno, esta no lo tenía, creo. Con la tontería estoy sacando cartas nuevas. Mi Madara obviamente va a mejorar. Por ese nuevo jutsu que hemos sacado dos copias, que está bastante bien. Cuatro estrellas. A ver si sale otro jutsu. Nada. Tampoco me viene mal. No me disgusta el Oshimaru, ya lo sabéis. Me gusta muchísimo. Sí que es cierto que no tira su rekit. Pero bueno. Por razones obvias. Porque quería ahorrar para el aniversario. Y aquí estoy tirando... ¡Por favor! ¡Buah! ¿Bueno? Pero queda solo el último multi. Solo el último multi. Una ulti en tres multis. Me empieza a preocupar, eh. Me va a tocar estamparlo todo. Me va a tocar estamparlo todo. Por favor. Empiezo a estar preocupado, gente. Empiezo a estar preocupado. Este no lo tengo. Mola mucho el arte, la verdad. Dadme la ulti, por favor. Dadme la ulti. Voy a tirarlo todo. Si es que no puedo hacer más. Si no me sale la ulti, voy a seguir tirando. Pero es que una sola ulti. Y qué troleada que haya sido la del anterior Madara, tío. Bueno, la del mismo Madara, ¿no? Pero que salga... ¡Buah, tío! Qué troleada. Otra vez no. Se repite lo del aniversario, tío. Se repite lo del aniversario, tío. Qué tilteada más grande. Vamos a tirar otro. Me quedo sin nada. Me quedo con 400. Que seguramente tenga que seguir tirando. Porque... Bueno, visto lo visto. Igual ni siquiera aquí. Pero guau. Guau. Cuatro multis, una ulti. Y es la vieja. Es que ahí he tenido mucha mala suerte. Muchísima, muchísima mala suerte. Muchísima, muchísima mala suerte, tío. Por favor. Solo la ulti, tío. No pido más. Ya sabéis que siempre hablo muy bien de este juego cuando digo, si tiras a un banner en el cual acaba de salir y tiene un personaje nuevo, si sale una ulti, suele ser la ulti del personaje. Y en este caso ha sido, pero es que no era la nueva. O sea, eso ha sido una troleada increíble. Y ahora, o sea, después del primer multi increíble, festival de 2 y 3 estrellas, increíble. Pero increíble. Este lo tengo ya a full dupes y me como una estampada increíble. Guau, tío. Guau. Guau. Voy a farmear un... Voy a farmear el evento de Madara. Farmeo para el siguiente multi y lo tiro, ¿vale? Vengo enseguida. Vale, pues creo que ya tengo sinos para el último multi. No tengo esperanzas, ya lo sabéis. Cinco multis, una ulti y ha sido la vieja. Pero bueno, supongo que es la suerte, no queda más. Ya sabéis que a mí este juego, pues, últimamente me ha tratado, supongo, supongo, supongo bastante bien. Y que esto me salga mal, pues, bueno, no me importa tanto. Ya sabéis que me importa muchísimo más el blazing y todo lo demás. Pero no deja de doler, ¿no? Son muchas sinos invertidas en un banner y que no te salga la ulti, pues, es doloroso. Pero bueno, vamos a ver. Vamos allá. Esto es lo que muchísima gente no valora del blazing. Y es que si tú inviertes perdas en un banner de blazing, sí o sí te va a salir la ulti. Pero aquí no tiene por qué ocurrir. Y eso es muy, pero que muy, 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 muy malo. De momento, nada, hemos empezado con otra carta de Shizune, que creo que en el primer multi también habíamos empezado con carta de Shizune. Podría ser una buena... o no. Pero bueno, último multi. Esto va a ser sí o sí el último multi porque dudo que pueda juntar otras 500 antes de que se acabe el banner. Quién sabe, quizás sí. Pero lo dudo muchísimo. Así que si no sale aquí ya seguramente nos vayamos a quedar sin él. ¿Y qué remedio? Supongo que no queda otra. Esta me la guardaré por coleccionismo en 4 estrellas. Podría ser el otro Jutsu. Pero bueno, tenemos el Jutsu de Sasuke. Este, que no me interesa en exceso, la verdad. No tengo ninguna carta de ese Sasuke. Y parece ser que nos vamos a salir de nuevo en vacío. Así que... nada. Mira, por lo menos me salgo con el kit completo de Hashirama. Algo es algo. Siempre hay que mirarle el lado positivo a las cosas. Y aunque esto, pues, se haya sido una completa putada. Porque ha sido una completa putada. Ya os digo, 3 cartas nuevas. Solo una. Una 15 veces. Que ha sido esta. Porque lo tendré ya a full dupes. Pero bueno, resulta que quería un buen personaje para la Sam. Y no voy a poder jugar la Sam. Porque no tengo... No tengo la ulti. Que es lo importante para la Sam. Así que nada. Una putada. Nada. Hasta aquí el vídeo. Sinceramente, me da un poco de rabia. No me gusta despedir medio triste. Pero no puedo evitarlo. No puedo evitar estar jodido. Porque, che. O sea, es un banner que he invertido. Todas las Shinovides que tenía. 2500 Shino se han sido. Y es una... Ha sido una estampada increíble. Con la alegría de que hubiese salido en el primer multi. Y haber olvidado ya esto. Pues ha sido todo lo contrario. Una tremenda... Se han reído de mí. Se han reído de mí. Pero bueno, es lo que hay. No se puede pedir más, supongo. Nada más, gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que hayáis tenido más suerte que yo. Ya sabéis que, bueno, me da un poquito igual. Repito, porque soy main blazing. Así que, bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Y habrá más suerte la próxima vez. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!